Duplicá tus monedas apostando en futgoles con tus equipos favoritos. Con el código SEBAS obtenés un 5% de descuento. Link en la descripción del video. ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo capítulo de ROAD. Tu primera camino a la gloria. No sé el nombre todavía. No lo tengo muy decidido. También me pueden proponer nuevos nombres para esta serie de la mano de la ruleta. Como ven, la ruleta tiene más espacios en blancos que la última vez. ¿Por qué? Porque está muy light. Les propongo que me pongan sus opciones bombas para empezar a sumar a la ruleta. Y quienes tengan más likes en esos comentarios van a ser tenidas en cuenta y analizadas a ver si se pueden sumar. Hice pequeños cambios en la serie. Al finalizar cada capítulo de los 3 partidos voy a tener que descartar un sobre por cada gol que me vayan metiendo durante los 3 partidos. O sea, si en los 3 partidos me meten 5 goles voy a tener que descartar 5 sobres. Vamos a salir a cancha y vamos a ver cómo nos va. Recuerden que si cae en uno vacío vamos en el primero hacia la derecha. A ver, primero hacia la derecha compra de 50.000. Y atención, voy a tener que hacer una compra de 50.000 y de los 3 partidos tengo que sacar 7 puntos de 9. O si no, lo tengo que descartar. Acabo de realizar esta compra. Wilfred Sajá, 58.000 monedas como ven ahí arriba. Lo puse ya de titular. Arriba. Y por las bandas corre que mamacora. Y se va Wilfred. Subite la moto Wilfred. Ay, Wilfred. Me quedé mirando el pase al medio. ¡No! El hombre imán no falla. El hombre imán es el Yaya Touré de plata. Ojo con Martial, eh. El hijo de Pelé. Ramsey, ahí va. Ahí va. Creo que le rompí el arco. Creo que Butler ni la vio. Todavía no se enteró ni que fue gol. Golazo de Afobe. Tiki y Taka. Entran. Y saca del medio 2 a 0. Creo que los 3 por otros acá lo tengo. Subite la moto Wilfred. Tírele a larga Wilfred. Penal. ¡Penal! 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 Lo le quedé a Wilfred. Bien. El hombre imán está siempre. ¿Ustedes se dieron cuenta como el hombre imán? La pelota rebota y... ¡Hombre imán! Tendría que haber sido gol de Wilfred, hermano. Capaz que te erro de ahí con Apobe. Capaz que te erro. Lo que jugás a Apobe. Lo que jugás, hermano. Jodeme que abandona. No abandoné, Shileno. No abandoné, Shileno. Una... Sería... Más Fideo Di María. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. El rival me está hablando. Yo no tengo el micrófono. Ojo. Primer sobre que hay que descartar. Maxi Carbo Mancha 4. Si sos sub. Lo que choría este hermano. Una... Una buena Liga Santander. Y me chipea al arquero. Qué sinvergüenza que sos, Bostero. Le pones más... ¿Dices en todos los atributos? Posta, te digo. Posta, Bostero. No, no, no. Te falta la pimienta en el entretiempo. Pero la... Nada, nada, nada. Con Casemiro. Es zurda. Todos los rebotes se están quedando. No, uno. Todos. Go, go, go. Ni en contra entra. No, no, no. No queda una. No va a quedar una. No, 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 no. No, 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 no. Es increíble esto. No, es increíble. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Go, go, go. Y me... ¡Vamos! ¡Bien, hermano! Era hora. Era hora de una. Una, te pido. Clarísima. Clarísima Ramsey ahí de 10. Poniéndose la cinta. Y Zaha por ahora. Cuidando que no se lo descarte a él. No, mirá la que me sacó. Oh, Black. Por Dios. Sí, lo tenés chipeado. Lo tenés chipeado, bostero. Lo tenés chipeado con más 10 en todos los atributos, hermano. No, 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 no. Lo que me está costando este partido. Nuevos 3 puntos. Un empate y un triunfo. Más otro triunfo dan 7 puntos. No se descarta a Wilfred Zaha. Cuando haya sobres de 15.000, se descartan sobres de 15.000. Hay sobres de 7.500. Se va a tener que descartar. Veremos qué nos toca. Tardó un poco. No quiero imaginar que no. No. Bueno. 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 Un mes too rich hubiese dolido bastante más. Todo esto lo descarto. Amigos, recuerden que en la descripción del video van a tener la encuesta a la nueva incorporación. Quiero que participen de la votación. No olviden dejar su like. Como les dije, necesito sentir el verdadero apoyo. Si la serie le gusta, quiero que dejen su like y quiero que dejen su comentario para poder volver a rellenar. Rellenar estos espacios vacíos con cositas más picantes. Like, suscribirse. Los invito a participar de la encuesta y nos vemos en el próximo capítulo de Camino a la Gloria. Chau.